Hola Sergio, buenos días, un par de preguntas. La primera, se ha confirmado hace poco la ausencia final de Rubén Castro por lesión como delantero. ¿Qué crees que puede perder el Betis sin un goleador como es Rubén? Bueno, no lo sabía, me entero ahora que se ha lesionado. Bueno, Rubén es un grandísimo jugador, un jugador que tiene mucho gol y bueno, para el Betis es una pérdida importante para este partido. Se confirma que está lesionado, o sea que bueno, para nosotros mejor, pero bueno, Jorge Molina y supongo que algún jugador más también tienen gol. También será complicado, pero bueno, yo creo que la baja de Joseph es muy importante. La segunda pregunta, después de este inicio de liga tan bueno, ¿qué importancia le da el equipo a marcharse al parón con otra victoria? Pues creo que es importantísima, creo que el equipo está concienciado de que bueno, para el parón sería muy importante estar con siete puntos. Y bueno, pues hemos estado trabajando duro esta semana para conseguirlo, que sabemos que va a ser muy difícil porque el Betis viene de dos derrotas y bueno, tendrá que empezar a sumar. O sea que va a ser un partido muy difícil y hay que ponerlo todo para conseguir los tres puntos. Hola Sergio. Hola. ¿Cómo crees que recibirá la afición a Joan Verdú el domingo? Bueno, yo creo que bien, yo creo que ha estado aquí cuatro años y creo que ha dado mucho por el club. Creo que al final no se pudo quedar porque no se llega a un acuerdo, o sea que bueno, yo creo que se le recibirá bien. O sea que no, que en ese aspecto no lo sé porque no, yo no estoy en las gradas para saber cómo le recibirán, pero luego va a ser un contrario más. O sea que a ver qué pasa. Después de tantos años con Verdú como compañero, te sentirás raro jugando él en otro equipo, tú en el español. Y si crees que os habéis adaptado bastante bien a la ausencia de un jugador tan importante como Verdú, que ha sido un poco el referente durante los últimos años. Sí, se hace raro, pues bueno, se hará raro enfrentarme a él después de estar unos años jugando juntos, pues luego enfrentarse a él pues siempre se te hace diferente. Pero bueno, creo que habrá que no dejarle jugar, que sabemos que es un grandísimo jugador y esperemos que no tenga un buen día. Y para nosotros, pues bueno, al principio pues siempre cuesta adaptarse a una persona que bueno, que a nosotros nos ha dado muchísimo, pero bueno, yo creo que el equipo este año ha empezado bien y no notamos ausencia. Sergio, buenos días. Después de la victoria del otro día contra el Valencia, la afición salió muy contenta, muy ilusionada, igual ha sido uno de los mejores partidos. ¿Sois conscientes que tenéis una gran oportunidad para seguir ilusionando, incrementando estas ganas que tiene la afición este año? Sí, normal. La gente, bueno, después del otro día contra el Valencia, pues la gente está muy ilusionada y es normal. O sea que, pero bueno, esto yo creo que es muy largo, que sabemos que son muchos partidos, que va a haber momentos difíciles y esperemos que estemos todos juntos y podamos seguir como hemos empezado. Hola, buenos días. Bueno, un par de preguntas. La primera, ¿cómo estás viviendo tú como delantero, centro titular, que el club esté debatiendo si fichar a un nueve, si fichar a un extremo, si fichar a los dos? Bueno, hay un poco de incertidumbre. Y la otra, ¿cómo estás viviendo tú primer año como capitán, como primer capitán? Bueno, eso de que traigan delanteros o no, o sea, eso no me preocupa. La verdad que eso son decisiones que toma el club o el cuerpo técnico. O sea que no, en ese aspecto estoy bastante tranquilo. Y si viene un compañero para ayudar, pues mucho mejor. Y si no viene, pues los que estamos, pues creo que sacaremos esto adelante. Y bueno, lo de la capitanía, pues la verdad que muy contento por llevar el brazalete. Y bueno, eso comporta pues muchas cosas y ojalá que pueda estar muchos años llevándolo y que sea siempre el primero, claro. Durante el style, ahí en Garos estábamos diciendo que lo importante era llegar al parón con siete puntos. ¿Estáis consiguiendo? Y lo estáis a punto de conseguir, no sé, ganáis al Beris. ¿Las pautas marcadas allí se están consiguiendo? Creo que sí. Lo importante era, bueno, en pretemporada pues siempre cuesta un poco los partidos y eso, pero nosotros estábamos tranquilos. Lo importante era el primer partido de Liga. Creo que fue un buen punto. El otro día, pues la victoria también fue importantísima. Y ojalá que nos marquemos como estábamos dispuestos a hacerlo. Pues intentar conseguir siete puntos antes del parón sería importantísimo. Pero bueno, yo creo que va a ser un partido dificilísimo y habrá que hacerlo incluso mejor que el día del Valencia para poder llevarnos los tres puntos. Dos partidos de Liga, ¿no? Y bueno, todavía Sergio no se ha destapado. Sí, ya. Bueno, ojalá que pueda ser esta semana. La verdad que tengo muchísimas ganas de poder contribuir con algún gol. Pero bueno, si no marco yo y ganamos, o sea que yo me iré contento igual. O sea que lo importante siempre es el colectivo, el equipo y si conseguimos tres puntos que marque un compañero pues ya tendré tiempo de marcar algún gol.